Ay que linda es mi Virgen Morena, la guadalupana que está en el pichón Me hace milagros, me da bendición, la quiero y la adoro con todo mi amor La guadalupana es tan milagrosa, le rezo y le pido me da tantas cosas A cambio de nada, le llevo unas rosas Para que me cuide, para que me cuide de gente enredosa En México entero muchos la veneran Y en todito el mundo es como una estrella Nos cuida y nos guía por el buen camino Y siempre nos cuida, y siempre nos cuida de los enemigos Ay que linda es mi Virgen Morena, la guadalupana que está en el pichón Me hace milagros, me da bendición, la quiero y la adoro con todo mi amor Me hace milagros, me da bendición, la guadalupana que está en el pichón Me hace milagros, me da bendición, la guadalupana que está en el pichón Me hace milagros, me da bendición, la guadalupana que está en el pichón Lamento que está en el pichón Me hace milagros, me da bendición, la guadalupana que vena de las negras